Vamos al show de goles de esta quinta fecha de campeonato uruguayo de la segunda edición profesional. Arrancamos con la victoria deportiva. Frente a Sudamérica 2 a 0. El picante Pereira a la apertura. Minuto 2. ¡Vay qué festejo metió el argentino! El 2 a 0. Machado. Arriba. En el primer palo. Para el 2 a 0. Álvaro Durum de penal para Torque en el estadio. El 1 a 0. Y Maximiliano Cagyorda para Rentistas. Iba a poner la igualdad también de penal. Villa Española le terminó ganando a Central. 3 a 0. El bigote López. La apertura. ¿Cuántos goles al minuto de juego, no? En esta fecha. El bigote López. En el arranque del segundo tiempo. Ganando por arriba aquí el 2 a 0. Y en la hora de penal. Candia. Para el 3 a 0. Y muchos penales en esta jornada. En estos 17 goles. En la B. Vamos a la victoria de Atenas. Frente a Albion. Santiago Nahuel. El argentino para el primero del partido. A favor del conjunto carolino. El segundo. Jonathan Jordan Mosquera. El colombiano. Bueno, goles internacionales para Atenas en el Lassassi. Ya en el segundo tiempo. Iba a aparecer Franco García. Para Albion. El descuento. Palo de adentro. El arquero vencido. E iba a tener la chance de cerrar la historia. En esta contra. Sebastián Cal para Atenas. Arranca la jugada. Termina yendo a buscar la pared. Y define así. Ante la salida del arquero que casi la agarra. Sí, señor. Buen empate 2 a 2 entre Bellavista y Villateresa. Juan José Rodríguez. Es el tanto de la apertura para El Papal. Arrancaba ganando. A los 3 del segundo tiempo. Cristian Valenzuela y el 2 a 0. Buscaba su primer triunfo en el torneo Bellavista. Pero lo iba a empatar. Villateresa primero a Demar Martínez. De tiro libre con algo de fortuna también. El 2 a 1. Y Cócaro de penal. El definitivo 2 a 2 en el Lassassi. Y lo que veíamos recién. La victoria del Tacua. Ignacio San Martín. El primero. No perdona de penal. Y el segundo de contra. Leandro Eliseche. El hombre de Canelones. Estaba jugado. El equipo auriverde quedó mal parado. Desde su cancha. Arranca Eliseche. Para poner. Dejando al arquero por el camino. El segundo definitivo. 2 a 0. El segundo.